Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos ya en el día viernes de la semana 27 del tiempo ordinario ciclo B. Hoy el profeta Joel, que vivió 400 años antes de Cristo, invita a que los sacerdotes convoquen a penitencia. El pueblo experimentó una catástrofe. Una gran plaga de langostas destruyó las cosechas. Joel interpreta esto como el juicio de Dios contra la pereza y la deja desde el pueblo en la reconstrucción moral, después de la vuelta del destierro. Han descuidado la vida de fe. Había sido una horda numerosa y espesa que oscurecía el cielo. El profeta proclama penitencia y ayuno y que todos pidan a Dios ayuda. No vaya a ser el día del juicio peor todavía. Hoy oímos esta invitación a la conversión, a volver a Dios. El pecado es personal y comunitario. Se descuida lo más importante. Porque todos somos débiles y pecadores y necesitamos convertirnos a Dios desde nuestras mediocridades y perezas. Días especiales son la cuaresma o el jubileo, invitación a la vigilancia y al cambio de vida, que nos viene a través del ejemplo de las personas o de los responsables de la comunidad y de los acontecimientos de la historia, agradables o luctuosos. Hoy es día viernes, día de penitencia y estamos en medio de esta pandemia también, a través de la cual Dios está hablando. Cuando no son las plagas de animales, enfermedades, desgracias personales o colectivas o la muerte de un ser querido, son despertadores en nuestra vida de fe. Lo bueno y lo malo y la escucha de la palabra de Dios, verán, debe ayudarnos a recapacitar y reorientar nuestra atención a los valores fundamentales que muchas veces descuidamos. En el Evangelio de Lucas 11, 15-26, la oposición contra Jesús de sus enemigos llegó al extremo. Algunos dijeron, si echa a los demonios, es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. ¿Cómo se puede luchar contra el demonio en nombre del demonio? Jesús responde con ironía, preguntando si es que había guerra civil en los dominios de Satanás y también en nombre de quien echaban los demonios, los exorcistas, en Israel. Los enemigos de Jesús no querían llegar a la conclusión de que el reino de Dios ha llegado, pero nos avisa que puede haber recaídas en el mal y en la posesión diabólica. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre vuelve con siete espíritus peores y al final resulta peor que al principio. Todos estamos implicados en la lucha entre el bien y el mal. El mal, el mal o el maligno sigue existiendo y nos obliga a no permanecer neutrales, sino a posicionarnos en su contra, junto a Cristo. Al leer cómo Jesús libera a los posesos y cura a los enfermos, estamos convencidos de que el reino de Dios ya ha llegado a nosotros, que su fuerza salvadora ya está actuando. Podemos caer en una actitud de pereza o miedo, o bien no ser conscientes de que existe el maligno dentro de nosotros y en el mundo y también en la iglesia. Hoy más que nunca se habla de un gobierno profundo, dirigido por la masonería que da culto al demonio, pero también se habla de una iglesia profunda, que es la iglesia infiltrada, la masonería infiltrada dentro de la iglesia, que está erosionando desde dentro la fe de la iglesia y la orientación que debe de tener en el mundo. Pero al final, hermanos, Jesús es el más fuerte. Él ha vencido el poder del maligno en su Pascua y ahora nos invita a que nos unamos a Él en esta lucha. El que no está conmigo está contra mí. No podemos ser sólo espectadores en medio de la gran batalla en la que estamos. No estamos seguros de haber vencido al mal y al pecado. Puede venir ese espíritu maligno con otros siete peores y meterse a vivir en nosotros, lo que sería una ruina peor. La llamada a la vigilancia es clara. Cada uno sabe qué demonios le pueden tentar desde dentro y desde fuera. Haremos bien en decir humildemente con el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Cuando comulgamos, se nos invita a participar de Cristo Jesús, que es el que quita el pecado del mundo. La Eucaristía, el ayuno y la oración, es la mejor fuerza de Dios contra los males de este mundo y contra Satanás, el padre de la mentira, que como león rugiente busca rondando a quien devorar. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada. Hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendecido viernes para todos, hermanos.